¿Cómo escuchamos a Dios claramente como tú lo haces? Danos unos consejos. Bueno, Sid, verás, escucho eso de muchas personas. He escuchado, no creo poder oír la voz de Dios, en especial de personas en su trabajo que están ocupadas, pero la verdad es que todos pueden escuchar la voz de Dios y Dios quiere hablarnos a todos. Su deseo es estar cerca de nosotros. En 1995, Tracy escapó de su esposo abusivo en México. Voló a los Estados Unidos con sus dos hijas. Volvió a casarse. Tiene una familia mixta de seis adolescentes. Y escucha esto, ella no era cristiana y nunca leyó la Biblia y comenzó a oír la voz audible de Dios. ¿Qué decía Dios? Bueno, me alistaba para el trabajo un día y, de nuevo, como dices, nunca leí la Biblia. De hecho, no sabía dónde se encontraba la Biblia en mi casa. Tenía una que alguien me dio diez años antes de eso, pero ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces, yo no buscaba a Dios, yo no buscaba al Señor, y un día me alistaba para el trabajo. Y escuché la interrupción de una voz audible y dijo, reconstruye mi templo. Y para mí era como, yo pensaba para mí, ¿qué? No soy judía. Pero no podía creer lo que escuchaba porque sabía que era Dios, sabía que era mi Padre. Entonces, fue como si una flecha entrara en la atmósfera y abriera todo. Y ahí estaba. Me senté ahí por dos horas. Debía estar en una conferencia telefónica y no podía creer lo que escuché. Y luego, después de eso, por siete días después de eso, escuché lo mismo. Cada mañana cuando despertaba, reconstruye mi templo, reconstruye mi templo, reconstruye mi templo. Y de nuevo, al no haber leído la Biblia, sin conocer al Señor, sin buscar al Señor, no tenía idea de a qué se refería con eso. Pero sabías que era Él. ¿Cómo fuiste salvada? Bueno, en realidad fue loco porque le dije a mi esposo sobre esto. Y él dijo, bien, bueno, conozco a alguien que tal vez sepa algo sobre esto. Entonces, él conocía a alguien que tenía esta clase de encuentros y ella oraba en lenguas. Así que la invitó a venir a la casa. Y ella dijo que, bueno, lo que experimentaba era sobrenatural. Y era, pues, una visión, que tuve una visión. Entonces, ella dijo, le has pedido a Dios perdón. Así que ella me guió en eso. Fui salvada. Invité a Jesús a entrar en mi vida y ser el Señor de mi vida. Y luego, ella me preguntó si quería ser bautizada en el Espíritu Santo. Y yo no sabía que era eso, pero dije, quiero todo lo que Dios tiene para mí. Entonces, ella oró. Y casi un mes después, estaba en la conferencia de Chuck Pierce y recibí mi lenguaje para orar en adoración. Él dijo, todos comiencen a orar en su lenguaje de oración. Y en realidad, no tenía uno, pero fui bautizada en fuego y comencé a decir, ba, 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 ba. Y el Señor tomó mi sílaba y el aire salió volando de mi boca y un lenguaje, un nuevo lenguaje salió. Y bueno, desde entonces, verás, soy una mujer con cabello encendido. De hecho, mis hijos dicen que pasé de cero a chafar en una noche. Pero con esta cosa sobre construye mi templo, ¿tuviste más sueños de revelación sobre eso? Sí. Cuéntame, Tracy. Bueno, él dijo reconstruye el templo y bueno, no entendía qué significaba eso. Y luego comenzó por varios meses, comenzó a construir algo línea por línea, precepto sobre precepto. Entonces, entré en otro trance y él le pregunté por qué seríamos atacados en Nueva York. Y él dijo, el 9-11, dijo, se trata de Babilonia. Y luego, después de eso, me quedé, ni siquiera sabía que era Babilonia. Entonces, él me dio un sueño profético y en ese sueño profético, estaba embarazada y le pregunté al señor, o mi esposo estaba conmigo y estábamos con el doctor en el sueño y John le preguntó al señor, ¿quién es el padre? Algo interesante, ¿cierto? Y escuché audible en el sueño, el padre es Zorobabel, el padre es Zorobabel, el padre es Zorobabel. ¿Sabías quién era Zorobabel? No. Y desperté la siguiente mañana y pensé, oye, espero que no sea un demonio, espero no tener un bebé demonio. O algo así. Bueno, Dios es tan bueno. Al día siguiente estaba en oración, una cosa de oración de 30 días de Chuck Pierce. Y ese día oraba sobre cuando el señor le dijo a Zorobabel, reconstruye mi templo. Y bueno, mi mente explotó. Dije, ese es el bebé que tendré. Y él dijo, reconstruye mi templo. Y Zorobabel, reconstruye mi templo. Y ellos salieron de Babilonia. Ellos salían del cautiverio de Babilonia y todo esto comenzó a ser una historia. Pero de nuevo no estaba segura de qué significaba eso, qué era en ese tiempo. ¿Y qué significó todo eso? Hablo de construir el templo, tener el bebé de Zorobabel. ¿Qué significa? Bueno, básicamente lo que el señor me mostró pasé varios años, nueve o diez años, en Esdras y el libro de Ageo y en Zacarías. Y estaba absorta en la historia del segundo templo. Y bueno, Zorobabel era un personaje fascinante, pero no muchos cristianos saben quién fue. Y bueno, sabemos sobre Moisés, que guió el primer éxodo, y sabemos de David y Salomón, que construyeron el primer templo. Pero nadie sabe quién es Zorobabel. Y él, en realidad, guió el segundo éxodo y construyó el segundo templo. Y es un personaje fascinante. Y está en la línea de Judá, está en la línea de Reyes. Y luego hizo equipo con este hombre llamado Josué, que era sacerdote. Entonces hay esta situación donde viene un nuevo templo que se reconstruye. Y entonces lo que el señor me mostró es que este templo era un símbolo del tabernáculo reconstruido de David. O que es 9.11, Amos 9.11. ¿Cierto? Y el cambio vino en 9.11 en el mundo. Así que en ese día, algo cambió, ¿Cierto? Y también es Hebreos 9.11. Somos el templo del Señor que no fue creado por manos humanas. Así que somos templos carnales. Somos el tabernáculo reconstruido de David. Y cuando Jesús vino, lo que hizo fue dejó los cimientos del templo. Y luego, y justo ahora, lo que pasa con la reconstrucción del templo, es que hay un cambio en el cuerpo de Cristo. Justo ahora, donde Dios dice, brindaré mi piedra angular y mi trabajo final a los cimientos del templo. Entonces, en Zacarías 4, se puede leer donde está el templo reconstruido y dice algo así, ahora el templo reconstruido o la piedra principal no será por la fuerza ni por ningún poder, no saldrá del trabajo de vuestras manos, sino que ésta vendrá por el poder del Espíritu Santo. Y luego, Él continúa diciendo, y voy a darte una doble porción de gracia para esta obra. Y luego, continúa diciendo, la mano de Sorobabel puso los cimientos del templo. Y eso pasó cuando Jesús vino. Él puso los cimientos, pero su mano y la misma dispensación también lo terminará. Y eso fue en el reino anterior. Así que estará en el último reino, incluso mucho más porque haremos equipo con el cielo, con una doble unción de gracia en esta generación de la última piedra angular. Entonces sabemos que donde está un templo reconstruido, debe haber un sacerdocio que llene el templo. Bueno, Dios fue un paso adelante. Él dijo, debemos vivir como sacerdotes y reyes. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, es una clase nueva de sacerdocio. Y bueno, ves el modelo de sacerdote del Antiguo Testamento, pero estamos bajo un nuevo pacto. Así que estamos bajo un nuevo sacerdocio que es el sacerdocio de Melquisedec. Así es. Es el sacerdocio en el que Jesús caminó. Y si lees en el libro de Hebreos, que es mi libro favorito en la Biblia, porque en realidad nos equipa para vivir como sacerdotes, y si lees esto, verás que el sacerdocio de Melquisedec fue el sacerdocio del sacerdote y el rey. Y este es el sacerdocio que tenía el templo de Sorobabel porque tenías las dos ramas, ¿cierto? Que estaban junto al olivo. Bueno, estas dos ramas son gubernamentales, son los dos hijos del aceite o los ungidos que portan la autoridad. Y tal como es el gobierno de este país, que tenemos tres ramas, pues bueno, en el gobierno de Dios hay dos ramas del gobierno. Y es el gobierno del sacerdote que representa a Josué quien reconstruyó este templo y el rey que es Sorobabel que reconstruyó este templo. Y ellos dos juntos derramaron el aceite espontáneo en las siete iglesias para que podamos caminar en poder y autoridad y traigamos el cielo a la tierra. Tracy, si todos quieren escuchar claramente a Dios, ¿cómo escuchamos a Dios claramente como tú lo haces? Danos unos consejos. Bueno, Sid, verás, escucho eso de muchas personas. He escuchado, no creo poder oír la voz de Dios, en especial de personas en su trabajo que están ocupadas, pero la verdad es que todos pueden escuchar la voz de Dios y Dios quiere hablarnos a todos. Su deseo es estar cerca de nosotros. Así que lo primero que le digo a las personas que hagan número uno, debes creer que Dios te habla. Debes creer que Dios quiere hablarte y debes creer que puedes oír a Dios. Así como todo. Y todo el que no cree eso cree una mentira. Así es. Y exponemos la mentira justo ahora porque Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz, punto. Exacto. Entonces, en realidad, debes arrepentirte. Y bueno, si has creído que debes arrepentirte, lo que significa es que debes cambiar tu pensar sobre las cosas que creías porque están mal y debes alinearte con el Señor. Y luego de eso, bueno, en realidad debes ser bautizado en el Espíritu Santo. Y bueno, el bautismo del Espíritu Santo nos permite profetizar y vemos eso en Hechos 19. Y no entraré ahí, pero está muy claro ahí que hay dos bautismos, el bautismo de Juan y el bautismo del fuego. Debes recibir el bautismo del fuego para escuchar. Así que puedes hacerlo y bueno, que alguien imponga sus manos en ti y ore en el nombre de Jesús que seas bautizado en el Espíritu Santo. Y luego lo siguiente, a mí esta es la cosa, debes hacerte tiempo. Debes hacer un tiempo y debes tener una cita con Dios. Debes pedirle primero que nada cómo quieres encontrarte conmigo porque Dios tiene la palabra, pues Él conoce cómo se ve tu vida. Entonces debemos decir, bien Dios, ¿cuál es el mejor horario para mí? Así que Él te dirá cuando lo encuentres y entonces debes ir y encontrarte con Él porque tienes una cita y adivina qué. Dios ya está ahí. Él espera que te presentes porque Él sabe que estarás ahí y Él espera que vengas. Será como si me estuviera ejercitando y tuviera un entrenador personal. Debes tener un entrenador personal en el Señor y Él quiere ejercitar tus oídos, tus ojos en ese lugar. ¿Puedes orar justo ahora? Mira a la cámara y ora para que escuchemos la voz de Dios. Nos volvamos verdaderos adoradores de Dios. Para todos los que nos escuchan allá afuera, solo te agradezco, Padre, por todos. Padre, te agradezco por los televidentes de hoy. Padre, te pido que envíes a tu Espíritu Santo ahora y te pido, Dios, que unjas sus oídos y sus ojos. Dios, para que puedan ver y puedan escuchar lo que el Espíritu dice. Padre, te pido a que los unjas con sueños y visiones, que tengan sueños en la noche y visiones durante el día. Dios, oro para que los lleves a esos encuentros, que los guíes en ese camino, Dios. ¿Les podrías enseñar a orar? ¿Les enseñarías cómo entender qué es eso que les muestras? Y Dios, pido por ellos para que operen en la autoridad, la autoridad gubernamental de Dios como reyes y sacerdotes y que hagan equipo contigo en días futuros. Dios, te agradezco que esta sea su mejor hora. Señor, que los lleves a tu hermosa esfera, Dios, que les des el poder y la autoridad sobre enfermedades y males. Y Padre, te agradezco que no haya temor que se acerque mientras operan en esta autoridad y este sacerdocio. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás sirviendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!